Agregar algo que he notado el día de ayer, que ha habido una campaña mediática muy fuerte señalando que calumniosamente que nosotros vamos a tocar los fondos de las AFPs y quiero tranquilizar a la ciudadanía, a todas las personas que tienen plaza en las AFPs que no se dejen contagiar en la campaña del miedo, que ya empezó la segunda vuelta con la campaña del miedo y que eso es falso. La pensión 65 no se va a financiar de los fondos de la AFP, sino de una reforma tributaria en la cual los que ganan más proporcionalmente pagarán más también y en la cual combatiremos la elusión y la evasión tributaria. ¿Los que ganan más son los que están aportando al sistema privado de pensiones en la actualidad, señor Humala? ¿Perdón? ¿Los que ganan más y van a financiar la pensión 65 son los que actualmente están cotizando y aportando al sistema privado de pensiones? Te agradezco la pregunta porque venimos desde ayer viendo que ya empezó otra vez la campaña del miedo Lo ha dicho Jiménez ayer, su jefe de plan de gobierno Tratando de asustar a la población de que se les va a tocar su pensión Eso es falso porque en principio el Estado no maneja las pensiones privadas, eso lo manejan las AFPs ¿Pero lo plantea su plan de gobierno en la página 173? No, no, no lo estamos planteando así Bueno, hay que cambiar el plan de gobierno entonces No, no, lo que hay que interpretar y precisar es que yo he hecho un compromiso del país en el cual precisamos todo esto Y que la gente quiere saber estas cosas y nosotros estamos aclarando de que para crear el programa Pensión 65 No vamos a utilizar los fondos pensionarios Lo que se va a hacer, se va a financiar de una reforma tributaria Y también del combate a la erupción y elevación tributaria Que hoy día superan los 5 mil millones de dólares anuales esta evasión y esta erupción tributaria